Ya está enviado, ya está enviado. Muchas gracias compañeros en el control principal diable como habla Televisión Digital. Hoy 6 de enero, la Agencia Técnica de Investigación Criminal arriba a 5 años. Y en estos 5 años, pues esta importante agencia de investigación del país ha resuelto importantes casos. Que a continuación nos da detalles el licenciado Jorge Galindo. Así es Nelson, teléfono de HCH. Hoy 6 de enero, se cumplen 5 años de estar en vigencia la Agencia Técnica de Investigación Criminal. En 2015 dio inicios funciones y a ser investigaciones de alto impacto sobre todo. Por lo cual se fue creado esta agencia. Y en estos 5 años se pueden destacar desde luego sentencias condenatorias obtenidas por la ATIC. A través de sus investigaciones y a través de distintas fiscalías. Dentro de estos casos de alto impacto, en los cuales la Agencia Técnica de Investigación Criminal ha investigado. Y que finalmente se han obtenido sentencias condenatorias. Se pueden mencionar varios. Uno de ellos es la Operación Avalancha, que consiste en tres fases. Dos de ellas ya están judicializadas. Es decir, estos miembros de estructuras criminales, sobre todo de la Mara Salvatrucha, cabecillas y líderes ya tienen ejemplares condenas por delitos contra la vida, entre otros delitos conexos. Asimismo también, investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en tiempo récord, logró también judicializar el caso de los implicados en el asesinato de la líder ambientalista Berta Isabel Cáceres. Una operación que se le denominó Jaguar. A esta fecha ya hay ocho personas condenadas por este asesinato. Además de, está otra persona pendiente para ir a juicio oral y público. De igual forma también se logró, mediante las investigaciones de la ATIC, la condena de dos personas por el asesinato del fiscal Orlan Arturo Chávez, miembro de esta institución. Asimismo también se logró en la operación Perseo, incautación de bienes. Y de igual forma también, investigaciones que dieron como resultado la condena del excomisionado de policía, Jorge Alberto Barralaga, caso donde también está incluido y acusado su hijo, Jorge Alberto Barralaga Rivera. De igual forma también, otro de los casos de alto impacto es el del Colegio de Abogados de Honduras, donde se condenó a su presidente Olvin Mejía y a parte de la junta directiva de ese momento. Otras acciones en materia de redes, de desarticulación de redes de trata que también tienen condena. El caso de una que operaba en la capital y que se denominaba Richard House. También estos cinco miembros de esta red de trata de personas están condenados. Y otros casos de violaciones seriales que se han logrado, sobre todo condenas ejemplares en San Pedro Sula, contra un filósofo más de 200 años de prisión. Y contra un pastor también evangélico, más de 200 años de prisión contra ambos por violaciones seriales. También están más de 1.400 casos que han tratado en San Pedro. Sí, solo en San Pedro Sula, en la zona norte, se han emitido más de 1.400 acusaciones en contra de funcionarios y funcionarios. También incluyen personas que están acusadas por delitos contra la vida. Esto en materia de corrupción y también de crimen organizado. ¿Podríamos decir que está respondiendo a las exigencias de la investigación de casos de alto impacto de la agencia técnica? Sí, en efecto. Recuerden, cinco años es un importante número de sentencias condenatorias que se están viendo. Y para este año, de igual forma, hay otros casos en los cuales ha investigado la agencia que están en juicio, listos para también las fiscalías distintas para lograr fallos condenatorios en contra de personas acusadas de distintos delitos. sobre todo, en los tres ejes fundamentales en los cuales se rige y se trabaja el Ministerio Público, que es el combate a la corrupción, a los delitos contra la vida y al crimen organizado. Muchísimas gracias. Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica e Investigación Criminal. En estos cinco años, importantes casos que han resuelto a nivel nacional, especialmente en estos de corrupción de alto impacto que se le han denominado y que la sociedad hondureña ha tenido el dedo puesto en esos casos de importancia en Honduras. Compañeros, junto a Alan Francisco Velázquez Cantúnez, retorno con ustedes al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.